Seguimos ahora con el alcalde del distrito municipal, Los Jovillos, en Asua, quien era precandidato a diputado, quien pidió a la comisión electoral peledeísta la anulación de las primarias del pasado 13 de diciembre, alegando que la comisión organizadora amañó el proceso. Marcos Lorenzo, tienes los detalles de la denuncia del Edil Wilson Soto y de otros dirigentes. El panorama político que vive el partido de la liberación dominicana en Asua, luego de concluir el proceso para la escogencia de los candidatos, se mantiene en una constante guerra de palabras entre peledeístas de esta provincia. Avasallando, humillando, comprando y manejando todo lo que se utilizó en el proceso. Así que nosotros estamos preocupados, estamos haciendo un llamado a la dirección del partido, porque en Asua no hubo una convención. En Asua hubo un manejo para completar la boleta con los dirigentes que ellos entienden que tienen que estar, no con los compañeros que el pueblo lo estaba esperando. Wilson Soto deploró las grandes irregularidades durante el manejo del proceso convencional del 13 de diciembre. Que se dejen de cuentos, de cuentos que le digan o que le cuenten. En Asua no estamos bien. Y es posible que por decir la verdad, quizás entonces no estemos bien delante de los compañeros, porque les gusta que siempre digan lo que ellos quieran que digan y no es así. En Asua no estamos bien. Desde antes de la convención no estamos bien. En algunos municipios existen versiones de que los precandidatos que resultaron triunfantes se debió a que usando artimañas sacaron del padrón a los simpatizantes de sus contrincantes. Desde la provincia de Asua para NCDN Marcos Lorenzo.